Vamos a iniciar el Chavito Conner, mi compadre Fernando Daniela, para mi compadre Richard de la Zapata, mi compadre que es el benísimo Genial del Sabor y la banda que está presente en los centros. ¡Vamos a iniciar, dice! Vamos a iniciar la música, el tema se llama Mambo y Pachona, la banda de Escaposacos, que nos acompaña para el buen guasón, la banda en la salida de la prisión de los guayos, dice! Calamore, la banda de Guayas, dice! La banda de Cuatro, ahí se para la banda de Ciencias de Sapo. Aquí comienza, háblales de quién, dice! ¿Cómo se llama? La chica Tupsica, vamos a nombrar. ¡Vamos, dice! Baila, 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 mambo, baila, baila... Aquí le iniciamos la banda de los marramos. Mi compadre Salzerini, Sapo, la banda... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La banda de los llenos de la pezmática. La banda de Rachito Nassavo. Ahí nos hemos venido a ese octubre. Caribe, anda Sandy, Juanito, Santa Mása y Tepito mamá Los hermanos Bazzanero, Coruña y Valladolid Michelobas Vera, en la fiesta colombiana Vamos señor, vamos dice Para Laco, Dora Echeli, Cometo, Saladera y Zataluca, siempre Caribe Oscar de Cárdenas, Romero ¿Cómo se llama? Luz Batagena, en la fiesta colombiana Alacena, Paraguazón, Mario Zapacho, Naukanza, Capacho, Naukanza Mi comadre, Naukanza, Elegalte, que corra abajo, dice El Chabelo de Naukanza, buenas amadas Chabelo Adelices, para Gaby, las chicas de las dosas Los hermanos Contreras y todo la banda El combate de Gabo Cruz Seguir hace sangrande Peñazo, chuchero y justo Cuando aburre el pobre Y el niño que nació grande Ahí está por el style La presa infante Ahí está por la La mano del mercado que tomen De raquero se curaza Bendita esa tupilla esa pelota madre Arianita Montarres Los hermanos Lula Para Rocky La mano de son catorce Sonido a la tumba La reina de los bebés Esa fue de la voz Ahí está para Isaac Para Fernando el peñón Para Cristian La mano de aquí Para Sonido Sonido a la ley Y ojo la voz Siempre cariño Arianita Montarres Hasta para Vale Fonser Hasta la corona de Estrugia Siempre cariño Arianita Montarres Y el niño que nació grande Ven comate de ánimas San Martón de Pecoz Anda Celia La chica Iscali Arianita Montarres La chica Iscali La chica Iscali La chica Iscali Listo, soy yo y presenta Carimias Argoniza Dios Mi amiga Vero, la madre de Aragón Nos vemos próximos domingos Rony Misa, clave Carimias Póngale sabor, dice Otro cachito, dice Baila, baila, baila ¿Cómo se llama? Rony Misa, clave Baila, baila, baila De Jocayo, mi compañeros La banda grabando desde el final Mararón La banda la una de tres Alguien el peñón, los años El capacho la pasona La esposa tibia Cibonero se coraza la banda la pasa Baila, baila, baila Vamos, baila, baila La esposa, baila, baila Los junios Allá en la presidencia Ahí nos vemos el 18 de octubre Carimias Lato del fondo ¿Cómo dice? Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Toma la banda Hermanos, sostrenas Esta tarde Rigo y sabroso que suena Para mi como el palillo y su familia En su apetación en este programa Estamos conciertos felices Para el Picasso La tremendísima Barbie La banda de Azkapo A la gente de las micheladas La banda burra y pobre Conciertos felices